Hoy, ustedes saben que se llevaron al diputado Marrero. ¿No es diputado? Bueno, el encargado del despacho. Mira, me corrigió aquí producción 2. Pero gracias, mi amor, porque si no me corriges, yo quedo como un alfabeta. Porque es que pasa tanto en Venezuela, cada minuto, cada hora. O sea, el jueves pasado nos contaron, y puse aquí el video, de una niña que nos contó qué fue lo que pasó con la luz. O sea, tú te quedas, coño. Ya va, yo estoy de geografía, matemática, baldor, pero esa parte de caroachi, guri, el golpe de tensión, la subida. No, esa parte no me la enseñaron. Porque yo estoy de comunicación social. ¿Por qué, coño, yo tengo que saber ingeniería eléctrica? Es que uno en Venezuela se tiene que enterar de todo. Hasta los procesos políticos mínimos tiene que enterarse. Entonces, el encargado del despacho del señor Guaidó, el señor Marrero, se lo llevaron hoy, secuestrado. ¿Hoy, verdad fue o ayer? Anoche. Viene dos días. Ah, pero yo me enteré. Hoy. ¿Y por qué tres? Porque fueron tres. Ah, tres en la mañana. Ah, yo pensé que tres, fueron tres. Hoy, tres. Yo estoy en un mítico y me hacen así y la cagué. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto, perdón. Se lo llevaron. Y un susto muy grande. Porque te voy a decir una cosa. Uno aquí habla como habla. Pero te voy a decir una vaina. Yo he tenido amigos que los han metido para un cuarto y vaina y les han quitado el teléfono y eso es para cagarse. Porque la dictadura no le importa nada. No le importa nada. Las dictaduras son así. Las dictaduras son asesinos y tú sabes que tienen cara de asesino y tú eres asesino. Entonces uno se caga. Pasó ese evento y hoy él habló. Un video que está rodando por las redes que quiero poner para compartir. Ponme el video, por favor, Claudio. De el momento que Guaidó está en una rueda. En las calles de toda Venezuela exigiendo por los derechos de todos los venezolanos. Esa es una medida. Darle la cara sin miedo al pueblo de Venezuela. Dirían en la guaira qué es lo que. Nicolás Maduro, chúpalo. Qué es lo que. Qué es lo que. Yo espero, de verdad. Yo creo que ha llegado el momento. Como decía nuestra nunca bien ponderada Shusha, es la hora, es la hora de que los gringos bajen ya de una vez. Ojalá, porque, claro, uno... O sea, ellos están echándole bola ya, dándole con todo. O sea, porque enfrentarse a esos matones, pana, usted uno está en una marcha, porque a mí me pasó también, yo también marché. Y uno está en una marcha. Y venían los círculos bolivarianos y aquello se te ponía chiquito. No el mundo, tu cuerpo. Se te cogía el culo para adentro y empezabas a ponerte pequeño. Porque es para cagarse con esos tipos en unas motos con unos pistolones. No se te vaya a ir un tiro y pum, y mira, se borró, aquí está, y se llamaba, se llamaba. No, no, uno no quiere perder la vida y menos por estos tipos, estos tipos, estos marginales. No, 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 uno quiere continuar viviendo. ¿Qué vaina es? Entonces, claro, cuando estos carados se enfrentan a estos tipos, estos se sienten guapos y apoyados porque se sienten dueños de la vaina. Andan con sus pistoleros para arriba y para abajo, te muestran la pistola, no hay ningún tipo de derecho, no hay nada. Entonces yo creo que es el momento que los americanos, ya, 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 recatemos a Marrero. O sea, ya, ya, vamos, vamos, ya, o sea, plo, plo, glam, Jack, helicóptero, tú, 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 tú. O sea, uno no sabe cómo decirle a Trump, o sea, uno lo ve, yo me imagino verlo así de lejos en un miti y yo de lejos hacerle tú, 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 para ver si capta la idea, tú, 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 plo, plo, plo. Para ver si al tipo le viene la idea innovation, o sea, no sé, no sé, una vaina que el tipo, ¿cuántos? ah no gritó pero le dio pena ok para ver si le cae la loncha o sea no sé porque uno dice claro esto es para cagarse o sea lo que está pasando ahora mismo uno tiene ¿cómo se llama? le da pena esa gente está echando el enojo de todo el resto y a uno le da cosas que a Guaidó lo vayan a agarrar le van a hacer una vaina el señor está flaco o sea eso no aguanta pena así que no como vamos a poner a pasar hambre no señor no señor ningún pena de nadie de nada de nada no que vamos a hacer ahora para pasar para pasar hambre para decir nos paran bolas no señor pues señor está flaco esa gente está flaca todo los únicos gordos son los narcos que están gordos los hijos de puta y tú dices ¿por qué los triglicéridos no han hecho su trabajo? ¿por qué el colesterol no ha actuado de la manera que tienes que actuar? en silencio porque o sea que dicen que es la enfermedad así que te vas engordando y todo un día ¡pum! muerto o sea ¿por qué no ha hecho ese trabajo que es un trabajo acucioso que necesitamos todo? bueno no sé por qué carajo nos ha tocado esta vaina tan larga pero nos ha tocado la cosa está en que obviamente uno ve todo este panorama y dice Dios mío Dios mío todo el mundo mira tú ves en las redes sociales y todo el mundo sobre todo la gente que está allá pregunta ¿para cuándo? ¿cuándo va a ocurrir? porque uno se imagina levantarse todas las mañanas y enfrentar el día de ok buenos días porque hay gente que tú sabes hay gente que tú dices ¿será que tú vives bajo la marihuana? porque hay gente que se para buenos días ánimo a sonreír o sea tú ves a una Amanda Gutiérrez y tú dices qué arrecha porque Amanda Gutiérrez pareciera que coño se echara palo porque bueno vámonos a marchar y tú dices Amanda y tú no pasas a Coleto tú has montado un arroz últimamente tienes ascensor en tu casa porque estar ese poco de día sin luz sin ascensor sin vaina aquí tenemos como una discoteca estoy viendo como unas luces o es un fantasma no importa lo importante es que de verdad o sea la vaina es de pa' cagarse o sea uno vea a tanta gente que está en ese rollo y que está y sobre todo el interior del país que es el que sufre más porque el interior sufre como la mujer maltratada en silencio porque muy poca gente es como que siempre el foco es Caracas, Maracaibo, Barquisimeto Valencia o sea como las ciudades principales y luego queda como la gente que vive en Cocorote es como como si en autoestima bueno nosotros no porque a nosotros tenemos más o menos dos años que no nos llega el agua ya nosotros nos estamos lavando es con cal nos echamos cal dejamos que el cal actúe en nuestra piel y continuamos caminando o sea es muy arrecho es muy arrecho sí es como como una vaina como en silencio o sea la gente que vive en el interior 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 pa'l coño quedó o sea la gente que vive por allá por el caicara por no sé dónde por cabimas mi amor imagínate tú cabimas y con ese fresco que pega en las tardes sobre todo pa' fumando tu cigarrito tu café me imagino que imaginario porque ya que coño cola café con ese calor y sin agua y sin nada o sea es muy muy arrecho muy arrecho entonces claro cuando uno ve a un marco rubio diciendo ya ustedes verán tú dices ya no no ya ya quiero que sea ya 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 estuvo yo quiero que ya que que todo o sea imagínate si nosotros queremos que ya imagínate la gente que está allá en cocorote en huihue si o sea la gente que vive en cata en huarico o sea la gente que vive pegaditos así a la frontera o sea una cosa muy arrecha o sea apure imagínate tú apure que es ese tierrero y ese y no llegó el agua y cuando llueve entonces se inundan todos coños que arrecho no no muy arrecho muy arrecho muy arrecho entre las cositas que pasaron durante la semana bachelet ya no puede decir que no y tuvo que decir bueno mira creo que la Aina la Aina está la Aina está mala la verdad que la bachelet es que está o sea muy muy feo que ya diga que no que la tuvo que decir bueno sí mira están jodiendo mucho y estamos un poquito cagados y vamos a ver qué hacemos y por supuesto todos estamos bastante contentos que esta vieja por fin por fin le haya no sé parece que le hicieron un tratamiento de las varices que haya reaccionado ante lo que está ocurriendo en nuestro país entre las otras cosas maravillosas hoy esta semana la gente de Guaidó tomó posesión de las embajadas sobre todo tres de ellas en Washington en Nueva York y otra de las embajadas cuando salimos de nuestros países siempre pensamos qué va a pasar con mi carrera qué va a pasar con mis estudios será que se detuvo mi vida hoy te ofrezco un plan 100% online para hacer desde cualquier parte del mundo y obtener un título aquí en los Estados Unidos con mi gente de Humboldt International University con ellos vas a poder obtener títulos en licenciaturas maestrías y doctorados además tienen un plan de becas para los casos que apliquen toda la información la vas a poder encontrar en www.highuniversity.com y síguelos en sus redes arroba highuniversity para entender el mundo online y poder mejorar así tu futuro llama ya al teléfono que veas en pantalla y síguelos arroba highuniversity y síguelos